Así es la caminata para llegar a la Laguna Humantay. Nosotros tomamos un tour, salimos a las 4 y media de la mañana de Cusco. Después el transporte nos llevó a desayunar. Fuimos a un buffet, fue muy básico y con desayunos ligeros. Después de ahí llegamos al lugar a donde íbamos a empezar la caminata. Para iniciar la caminata los primeros 40 minutos, el camino es muy recto y muy plano, considero que es fácil de caminar, lo único que sí cansa es la altura. Y la mayoría de la caminata es pura subida, la cual empieza desde aquí. Aquí es a donde puedes tomar un caballo si lo requieres. Para estas subidas nos hicimos aproximadamente 50 minutos caminando. Aquí te dejo para que veas cómo es el camino y en tu próximo viaje decidas si caminar o tomar un caballo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!